¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se te pone un pick-up al lado de una puerta y para poder entrar por la puerta tienes que cogerlo, se te jode la run, etc. ¿Vale? O te despistas, rompes una fogata, te sale una llave, perdón, una bomba o una moneda y la coges sin querer, fuera, ¿vale? Te sale Keeper, Keeper no, te sale Grit en la tienda, le matas tal un montón de monedas y coges una, perdiste, o sea, lo complicado es eso, lo complicado son los pequeños accidentes. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Y iremos con toda la calma del mundo, toda la que podamos emplear y para adelante, ¿vale? Llaves podemos, recordadlo. Llaves y se pueden coger. Entonces, me vendría muy bien conseguir... ¡Uf, cuidado, eh! Algún power-up guapo, ¿sabes? Quad shot, triple shot, 20-20, rango... No rompamos cacas, no rompéis cacas, ¿vale? Ni fogatas. Alejaos del centro, que es donde aparecen los pick-ups. ¿Cómo funcionan los pulmones de monstruo? ¿Con asas él? Vale, esto me pone un poco serdete, ¿eh? Esto me pone un poquito serdete, ¿eh? No te voy a engañar. Hay rocas marcadas, pero no tengo bombas para romperlas, así que... F. La tienda no voy a entrar. Cuidado, no rompáis cacas, ¿vale? Porque te puedes despistar y coger una moneda, un corazón azul y... A la mierda la run, ¿vale? Es curioso, fijaos. Disparas y cargas automáticamente y sigue disparando. Me gusta esta sinergia. Eh, me gustan los pulmones estos. Me gustan mucho. Y no me ha bajado el tier delay. Perdón, no me ha aumentado el tier delay. Me gusta. Vale, cuidado, vámonos. ¡Ah, mierda! Aconsejo personajes como Azazel o incluso... ¿Cómo se llama el que no tiene vida, tío? ¿Cómo se llama el que no tiene vida? ¿Cómo se llama el que no tiene vida? The Lost. The Lost. ¿Vale? Porque The Lost no puede coger corazones rojos. O sea, no puedes coger un corazón por accidente y eso está muy bien. Y también recomiendo Azazel básicamente porque vuela y tiene el brimstone. Y se te puede facilitar mucho la cosa aunque no consigas cosas de power up, ¿vale? ¿Qué me ha dado? Puedes coger objetos que te generen vida. ¿Ok? Como breakfast, como dinner, rotten meat. Estas cosas puedes cogerlas sin problema. Lo que no puedes coger es corazones del suelo. No puedes coger nada del suelo. Es un logro complicado, ¿eh? Es un logro complicado precisamente por eso. Por los pequeños accidentes. No por nada más. Esto podemos cogerlo perfectamente. Burp me genera burp. Burp me genera burp. Burp me genera burp. Fun guy. No rompáis fueguitos como acabo de hacer yo ahora, ¿eh? Que soy bastante imbécil. Ok, perfecto. Alejados del centro. Vale, esto me da un corazón negro. Y bombas. Cuidado, cuidado que no me aparezcan encima las bombas. Bien. Bien. Me muero. No pasa nada. Hacemos rerun. No me gustaba del todo. Lo he hecho para morirme, ¿vale? Y volver a empezar. No me gustaba del todo lo que tenía. Me gustaban los pulmones de monstruo, pero no me... ¿Holy Light funciona con Brimstone? No lo sé. ¿Holy Light funciona con Brimstone? Gerier, por favor. Chico. Pabila. O no me está saliendo ningún Holy Light o no funciona. Ah, ha tardado mucho en salir. Me ha baiteado, güey. Vale, esto lo podemos coger perfectamente. Y nos vamos ya. ¿No funciona Holy Light con Brimstone? Pues es un poco... Triste. Me pone triste, ¿eh? Porque es muy buen objeto. Cuidado aquí, ¿eh? Solo nos vamos a llevar la llave. Nada más. Ahí, correcto. Nada. Vale, cuidado. No abramos nada. Vale. Lágrimas espectrales. Me las tengo que llevar, ¿sabes? Uh, llave. Nada. Al igual que puedes coger objetos que te generan vida, también puedes coger objetos que te generan bombas, ¿vale? Como el TNT o... ¿El TNT? Bueno, cualquier modificador de bombas que te da 5 bombas, eso también vale, ¿vale? O sea, cosas que te generan pickups o vida, los puedes coger. Coger los del suelo, caca. ¡Joder! ¡Pero me cago en tu putísima vida! ¡Bobo! Uh, pentagrama, me gusta. ¿Pero por qué rompo eso? La costumbre. Eh... Uff. El cuchillo es win, tío. El cuchillo es full win. Lo que pasa es que estoy por no coger nada e ir a por ángeles. Nah. Me llevo el cuchillo, chicos. El cuchillo es win. El cuchillo es mucho mejor que Little Brimstone. Así no tenemos que acercarnos a nada y no tenemos que arriesgarnos lo más mínimo. Uff. Ceremonial ropes. ¡Joder! El pacto. Uff. Gracias. Tier delay, más daño y dos corazones. Gracias. El problema de este desafío también es conseguir vida. ¿Vale? Conseguir vida es complicado. Porque solo podemos conseguirla con generadores de vida. Como estos de pacto, por ejemplo. Pero bueno, teniendo ocho de daño, si me administro bien la vida. ¿Sabes? Si me administro bien los hits. No quiero eso. The infinity, reroll forever. Esto me rerolea las estadísticas, ¿vale? No me gusta. Y el trinket que me reduce la probabilidad de conseguir objetos activables. También lo voy a descartar. Porque me gustaría conseguir, yo que sé, biblia negra. La estampita. Cualquier cosa de esas. Aunque creo que lo reduce en las habitaciones de tesoro, ¿no? Si no me equivoco, es solo en las habitaciones de tesoro. A ver, voy a mirarlo. Ah, in the item rooms. Vale. Me lo va a llevar. Ok. Ahí no voy a entrar. No tengo dinero. O sea, y si me sale grit, pues la podemos cagar. Fuera. Bien. El cuchillo sí que activa. El cuchillo sí activa eso. That's lost coin. Cuidado, ¿eh? Vale. El cuchillo sí que activa polylight. Bien. Pero creo que el brimstone no lo hacía. Así que mira, hemos ganado. Ha sido muy buena idea cogerlo. Ha sido muy buena idea cogerlo. Ese saco no lo voy a coger. No voy a coger nada. Cuidado, ¿eh? De hecho, creo que el desafío se puede hacer en normal también. No hace falta hacerlo en difícil. No sé qué, como yo estoy acostumbrado a jugar siempre en difícil, no cambio nunca la dificultad. Pero creo que se puede hacer en difícil. En normal, perdón. Cuidado. Eh, orbita a mi alrededor hasta que un enemigo muere. Ah, alrededor de un enemigo hasta que este muere. Vale. Veo muy poco este objeto, ¿eh? La angry fly esta. Por cierto, si tuviéramos vida de sobra, iríamos directamente al cuarto ese de los pinchos. Directamente. Espérate un momento. ¿Qué acaba de pasar? Acaba de desaparecer la llave. ¿Aquí no me habían tropeado una llave? Volved 20 segundos atrás. Ahí no había salido una llave. Ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Chicos, volvedad atrás y miradlo. Uf, cuidado. Eso me gustó. Eso me ha gustado. Ese health up me acaba de poner cachondete. Aunque bueno, me lo ha dado vacío. No puedo llenarlo. Digo, no puedo llenarlo. ¡Pum! Vale, chupete. Cuidado con el corazón. Vale. ¿Sabéis qué acaba de pasar? Que yo pensaba que Binky me soltaba un corazón. Como Squizzy, por ejemplo. O Mr. Dolly. Y claro, me fui corriendo y salí. Y perdí el pacto. Bueno, no pasa nada. No importa. Peores cosas se perdieron en la guerra. No pasa nada. Pero vaya fe y loco. ¿Soy bastante imbécil? Sí soy. ¿Soy? Sí soy, efectivamente. No me vale para nada la máquina de donar. Porque ni puedo recuperarme la vida que ponga. Ni puedo coger las monedas que suelte. Eso tampoco es poco. Me voy a cogerlo. ¡Caos Kart! Con esto podemos matar instantáneo de Lamp. ¡Caos Kart! Gerier, chico. Si le estás viendo venir. Epifora... No, gracias. No, gracias. Bueno, espérate. Uh. Me sale Mikey Mushroom o algo así. Vale, estupendo. Cuidado. Es que, tío, todavía... De verdad, voy por inercias en los pickups. Por pura inercia, eh. Joder, tantos años cogiendo las cosas que sueltan. Ahora se trata de no cogerlas, ¿sabes? De todo lo contrario. Tío, cantidad de bichos. Tío, cantidad de bichos. Y no me va a salir pacto, ¿verdad? Lo perdí en el piso anterior. Qué putada, tío. Qué tontería. Me pasa muchas veces eso, eh. De salirme y volver a entrar y ya que no esté el pacto. Pero salirme por error, eh. Ok, no hay nada. Uh. Vale, aquí hay que buscar el tesoro y vamos. Va, el boss ya. Creo que no hay más que hacer. Eso no lo vamos a coger. Yo voy tenso, tío. Porque de verdad. Porque sé que en algún momento se me va la cabeza. Uh, health up. En algún momento se me va la cabeza y cojo algo del suelo que no debo. ¿Me caches en la mar? El tesoro no lo veo por ningún lado, eh. Espero que no esté atrás porque sin volver atrás. Ay, qué perecita, güey. ¡No! Vale, pues ya no puedo buscar el tesoro. Ya no tengo llave. Acabo de gastarla tontamente. Vale, estupendo. Pues sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. Aún puedo, aún puedo, aún puedo buscarla. Puedo buscarlo. Buah, está súper atrás. Vale, quieto. Vamos a quedarnos quietos al entrar a las habitaciones. Para analizar. Vale. Que cogemos y que no, eh. Ok, damos la vuelta. ¿Por aquí ya fui? No. Que esté aquí, por favor. Para no tener que estar dando tanta vuelta. Cofre no quiero. Aquí está. Mira, aquí se me podía haber jodido la run. Si en esta caca salía una moneda, se me jodía la run. ¡Súper boom! No. No puedo cogerlo. Me puede trolear. Me puede trolear. Que ese tío coja un corazón y me suelte algo y me joda la run. Paso, 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 paso. Me habría gustado que me diera, pues, algo más provechoso. ¿Dónde estaba? Chico. Me perdí. Por aquí. Vale, aquí. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir hacia abajo. Vámonos. Nos queda útero 1, útero 2. Sheol y dark run. Y ya está. No quiero nada vuestro. Dejadme en paz. Pelotudos. Llave tampoco me vale para nada ya. Aquí ya puedo. ¡Joder! ¡Hedrier! ¡Coño! Ay, estoy muy tenso. Es que a mí estos desafíos me ponen muy tenso, tío. En los que cualquier error. ¿Te jode la run? ¡Bah! Me da mucha rabia. ¿Por aquí? Tu puta madre. Tu putísima madre. Tu putísima madre en bicicleta. Y encima no veo cuánta vida tengo. Creo que me quedan como tres corazones, eh. ¿Vale? Por aquí no es. ¡Aaah! No, hombre, no. Uf, putos láseres, loco. ¡Qué tenso estoy! ¡Qué grande es el puto útero, eh! ¡Qué feo es también! Vale, cuidado. Uf, ese holy light me acaba de poner serdete, eh. La caja no me interesa. ¿Hay algo que me genere vida? Vale. ¿Leviatan me da vida? No, no, es Abadón el que me da vida, ¿no? Bueno, tengo cuatro corazones. Cuidado. No quiero coger nada, eh. Me va a dar. ¡Qué tensión, eh! ¡Cago en mi puta madre! Perdón, chicos. No tiene culpa de nada la señora. ¿Algo bueno? Ay, gracias. Respiré más tranquilo, eh. ¡Uf! Fui directo por él. Coño, como corren, joder. Vale, el boss. ¿Qué me ha dado? Me cago en mi puta madre. Vale. Vale. ¿Esto qué era? Uno de rango... Ah, vale, ya me acuerdo de ese objeto. Eh, nada. Vámonos para abajo, chicos. Nos queda Sheol Dark Run. Y terminamos. Tapar... Tapar... Pasa... Con calmita, eh. No hay prisa. No hay prisa. A ver... Es que Satán puede matarme, ¿eh? Tengo muy poca vida, pero muy, muy poca. Vale, The Devil... No. ¡Joder! Necesito vida, tío. ¿Qué manos son estas? ¿Las de hueso? Hostia, cuidado. Cuidado ahí. Voy a coger a Bob. Ah, vale. Es el de Infinity. Es el que imita cualquier dado, ¿no? Solo me quedan dos corazones. Es que tengo la... Tengo la Chaos Car para The Lamp. Su puta madre, qué miedo. Casi cago ahí. Casi bye bye run. Estoy pensando... En renorear mis ítems. Ah, vale. No. Solo afecta a... A Cole... ¿Dónde estoy? Vale, Satán creo que va a ser un problema para mí, ¿eh? Efectivamente. Uf. Estoy a un hit, tío. Estoy a un puto hit. Estoy a un puto hit. Si pudiese llegar a The Lamp... Si pudiese llegar a The Lamp... De haber podido llegar a The Lamp... Le tiraba la Chaos Card... Y ganábamos, tío. Qué putada, ¿eh? Es que el... A ver, el mayor problema de este desafío... Es que no puedes conseguir vida. La única vida que consigues... Es a través de generadores de vida. ¿Vale? Una Biblia Negra... La Estampita... El Libro de las Revelaciones... Algo así. ¿Vale? O simplemente objetos que te dan vida. La mantequilla... Perdón, la harina... Bueno, la mantequilla también. Cosas de esas. Si no la consigues... Jodido, tío. Jodido. Porque tarde o temprano recibes hits. Tarde o temprano recibes hits. Ya sea porque... Una explosión... Una lágrima que... Pues no... No ves... O no esquivas bien... Pum. Muerto. Si no eran estos dos... Posiblemente... Me hubiesen matado en otra habitación. No pasa nada. Tenía un solo corazón. Pero bueno. Lo volveremos a intentar. ¿Vale? Hay que volver a intentar, chicos. Hasta conseguirlo. Este es uno de los peores desafíos posibles. Solo por eso. ¿Vale? No tiene ninguna otra dificultad. ¿Vale? No es que... Te maten de un hit... O yo que sé... Tienes muy poco daño y tienes que llegar hasta... Mega Satan. No. Simplemente llegar hasta Delam. Sin coger cosas. Dificulta mucho por el tema de la vida. Simplemente el tema de la vida y de tener una buena build. Aquí con el cuchillo habríamos ganado Easy. O sea... A Satan lo he borrado. Y llegar a Delam, le tiro la Chaos Card y gané. Pero claro. No tenía puta vida, tío. En fin. Espero que os haya gustado el episodio aún así. Nos vemos en el siguiente. Si lo conseguís vosotros, hacedmelo saber. ¿Vale? Meteos en el canal de Discord y me lo comentáis por el chat general. Jerez, yo lo conseguí. Aquí lo tienes. Soy un puto máquina yo. Ole. ¿Sabes? Nos vemos. Chaito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!